Martiano, nos estás dando cuatro teclas, cuatro teclas, no es el Martiano. Martiano, nuevo, por favor, Martiano, nuevo, rápido. Yo sé que tú, mi amor, no podrás olvidar los mensos que te di en tu boca sensual. Martiano, en Barranquilla estoy, pensando solo en ti, y tu linda mujer, nunca piensas en mí. Martiano, te pido por favor, no vayas a olvidar, a este negrito que, siempre de recordar. Tú me recordarás, tú me recordarás. El momento que te di en tu boca sensual, tú me recordarás. Tú me recordarás. Música 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 Música